Hola, a partir de este jueves 6 de abril y hasta el domingo de resurrección, a las 6 de la tarde, miles de hombres y mujeres estarán trabajando en el operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2023. El presidente Luis Abinader ha dispuesto que se ponga en marcha todas las acciones de respuesta que sean necesarias para prevenir incidentes durante este asueto de la Semana Mayor. Tú puedes ser parte de esta gran operatividad con acciones pequeñas pero de mucha responsabilidad, respetando los límites de velocidad, escuchando las recomendaciones de los organismos de protección civil, evitando el consumo del alcohol mientras conduces, teniendo cuidado de lo que hacen tus niños y otras indicaciones que podrás ver en nuestras áreas sociales y página web. Quiero reiterarte que la Semana Santa es tiempo de reflexión y unión familiar. Pon de tu parte, evita situaciones que pongan en riesgo tu vida o la seguridad de tu familia. Tu nivel de conciencia hará la diferencia.